¿Quién va a jugarlo ahora? ¿Os importa que la pille yo ahora para probarla? Que aún no la he jugado en game Dale No sé, es broma Yo me decía, bueno, si quieres píatela tú no me importa Espera, eres yo toda maja Si alguno quiere jugarla, que me lo diga Mira, Blacky está pizco Uff Uff Yo no tengo ni idea de usar esto, eh, chat Me van a, verás, me van a, bueno, bueno Estoy cagada, chicos, no tengo ni idea de usar El personaje, ¿vale? Cuidadito ¿Pero y esto? Sí, han cambiado todo esto de aquí Hostia, qué agobio de entrada ahora Hay una en la puerta No hay nadie ahí por aquí Bueno, escaleras Ahí va uno Cojo espalda yo Dos back Uno en rampa Darme un segundo, darme un segundo Tengo en la ronda Escaleras Dos atrás Cuatro backside Cuatro amarillos Cuatro amarillos Vale, vale, vale Está bris rarísimo, chat ¿Quién le han hecho? Vale, punto, punto dos ¡Guau! Parecía otro mapa, chaval Vale Sí, sí Pues chicos, la barra se estamina, ¿vale? Con la habilidad C va bajando Igual que la toxina de Viper Usada Black tenía la ronda El vídeo, bro Me gustó A mí me suscribo Qué locura No había visto bris, ¿eh? Cómo se nota el cambio este, ¿eh? Sí, sí, sí Es mucho más defensivo, tío A mí me parece que A Es bastante más fácil Entrar atacando ahora Que antes ¿Sí? ¿En serio? A mí no, la verdad Le deniegas tres ángulos Que antes tenían Que antes tenían de ventaja Pero B, por ejemplo Es mucho más defensivo Tengo la spike Pero A también ¡Que va! ¡Me piro! ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha copido, ¿eh? ¡Uno en back! ¡Uy! Está muy mal tirado esta mierda Nada, nada Me he quedado atrás, ¿vale? CT, ayuda ¿Me podéis ayudar por aquí? Que me van a cagar a tiros Uno, puente Le he dado Dos dobles puertas Insight A la izquierda Va, ahí tiene un poco la grita Aviso Solo queda un jugador Ha liado Perdón Hay un anelbo Muro y ruinas Solo queda un jugador Sí, bueno El stun tengo que controlarlo Un poco mejor, tío Porque la movida está en que Cuando rebota Y vuelve a rebotar Ya da stun, ¿sabes? Entonces tengo que controlar Eso bastante bien Pero bueno, poquito a poquito Yo creo que es ir Sacando un poco Las habilidades Y ir fluyendo, ¿sabes? No hace daño el stun, chicos ¿Pero cuántos tiene? La, tío ¿Cómo le fallo todo eso? ¡Me tiro! No, no puedo entrar, ¿eh? ¿Qué haces? Está ahí esa trap bustea Y el muro no cura, chicos De hecho Bueno, esto que te lo explico En el vídeo Pero el muro no cura Hace daño a los enemigos Y... O sea, hace daño a los enemigos Y a los amigos también A los compañeros también, ¿vale? Para que lo sepáis Joder Por detrás Por detrás, sí Muerta Por dobles tiene que venir esa Dobles ya Dos spawns Te cubro abajo con una toxina ¿Vale? Te cubro Un enemigo ¿Spawn? Vale ¿Vale? ¿Y viene este curo? Sí ¿Dónde está? Estaba en el spawn Supongo que ahora ha subido Metal Metal, metal, metal Puente ahora Joder Joder ¿Cómo corre este bicho, macho? Qué locura ¿Cómo corre tú? Voy loca con neón, ¿eh? Las puertas van a ser Bastante sencillas Así que podemos repetir una más A ver cómo requieren ellos Tengo un tío Vamos por ahí Una vez entramos El muro este de fuego De neón Es muy bueno ¿Y para dónde lo tiro? A mí, dame tips Que yo quiero aprender Esas cositas Yo lo tiraría Rollo así Vale Perfecto Maldito suja Está en caverna O sea En cueva Me cago en la leche ¿Pío ulti? ¿Dónde? Vale En el mini Vale, planto La he visto en el mini Papatillo Estoy cogiendo toda la espalda Están los dos atrás Sí, sí, sí Pues sí Llego ya Los dos Cypher Tocado Los dos pirámides ya Vale Derecha ¿Lo tienes free? Buenísima Ahora utilizo la última Que la veis, chicos Es como un rayo láser De los dedos Uno metal Medio ya Miro dobles yo Qué mal estoy Túnel Buena Vale Uno en esquina Joder En dobles estaba, creo Esta, esta Uy, qué pena Tocos al ulti Puedes deslizar varias veces seguidas Al deslizar no puedes disparar Chicos O sea Te deslizas y te saca el arma Pero cuando vas corriendo con la E Te saca el arma O sea, no puedes utilizar el arma La vez que le das a la E No eres invisible con la ulti Chicos El nuevo agente sale el día 11 Pero los El equipo de Riot Me ha invitado a probarlo Antes de tiempo ¿Vale? En un evento privado y demás Estamos jugando unos cuantos creadores Y por eso lo puedo streamear Y enseñaroslo Cuidado Cuidado Ahí tengo yo la Spike Me cago en la leche Por detrás Por detrás Qué pesao Spike soltada en ar Bueno Baja confirmada La ulti es un canteo, tío Confiamos en Black Se lo cluchea Se la van a comer Y se van a ir pa' ver Y se va a quedar solo en el site Los fakes con la ulti de Vipers Son Jesucristo Quedan 30 segundos Qué pringados, ¿no? Llama a la psicópata por usar Vipers Ya, me lo dijo Cuando estuvimos en el showmatch Me lo dijo Me dice Anda, ¿quién me lo iba a decir a mí? Yo llamándote psicópata Y ahora utilizo yo Vipers Es más, lo está escuchando Se la hace Increíble ¡Qué buena! Me cago en la leche ¿Ocho de un toque? Para Una cerca de la fuerza Vaya mierda de muro Dobles, dobles, dobles 17 en el pecho, ¿eh? De lejos Los tres dobles Los tres dobles Los tres Ah, no te A A A A A Yo prefiero ir a P Pero A A A A A A A A Pushao Muerto Buena Gracias Me bajas muro, Black Vale Vamos, vamos Uno en puente, bueno es el mismo, debajo, uno en puente y otro debajo. Bueno Ulises. Solo queda un jugador. ¿Medio? ¿Buena? ¡Noooo! ¡La cuchillación! Aquí en B. En elbow. Aquí hay gente. Bastante. Entran ya. Sí, sí, sí. Voy contigo. Pon el muro, me ha roto la cámara. Están todos ahí, están todos ahí. Hay uno aquí close, Ulises. Porque esta hace rato jugando Suha con el este, con las copetas. Ha ido el new. Punto. Qué buen molo, tú. Cueva y otro close. Último cueva. Está cueva también, ¿no? Ah, no, no. Vale. ¿Le puso? Es que hay cinco de vida, eh. Dale, dale. Dale, dale. 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 Dale, dale. Más allá. Dale, tú, ven. No te ven. Se me ha roto una cámara. Ay, ese cuchillo es de nuevo pase, chicos. Efectivamente. Dime si entran, Ulises. Entran Hostia, el ángulo Han pasado, han pasado ya Me piro Arriba con el cometa Suha Suha y las escopetas, tú Coño No quedan cargas Me piro Voy Chaco, cura Lul, unos hay Qué buena, si la hace Hola, si he escuchado recargar ahí Vamos, si caco Solo queda un back Hay gente aquí, close Vale 120 Viper en la entrada de dobles Muy buena Buenísima, chicos Let's go ¿Han puesto el muro de Viper en vez? Gracias Gracias Sí, lo pusieron aquí Medio El Suha Bueno, vale El Elbo Aquí me cura Eh Bueno Van a entrar Van a entrar Creo que sí La Jet Sí Jet y Cypher Los tenéis en cita Mira, te echarle un ojo a esta guardia No es del pase Está guapísima, tío Es que estas skins del pase Son las mejores Si hubiesen hecho una vandal Con este aspecto Yo creo que sería Cositas aquí Muertísima Sí, sí, sí Para mi gusto Tarda mucho en ponérselo de apartar O sea, debería correr del tirón Pero claro, estaría muy rota ¿Sabes? ¿Quién pasa a Melo? Te quieren acusillar Venido por mí Vení No Si caco Si caco No quedes en ridículo ¡Uuuh! ¡Qué cerdo! A ver ¿De dónde anda todo el mundo? Representa Al cuchillo Pues A ver Corre mucho Así que Llegar llega Que va No va a llegar Yo creo que sí, eh Sí No, no Mira, ¿lo ves? Qué buena ¡Let's go! ¡Increíble! Es muy mal cable En el vídeo En el vídeo de Neon Aparece el personaje deslizando Si eso lo meten para todos los personajes No, es una de las habilidades Es la E Es la E de Neon O sea, solamente lo tiene el personaje Lo en la pared Uf, medio, medio Está subiendo ya por medio Van locos ¿Qué va? ¿A? ¿Qué es A? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tiene la nota? ¿Qué pasa? ¡Qué más muerda! ¡Pues GG! Not bad Está guapo, eh El personaje No lo había jugado nunca En plan Jugarlo, jugarlo O sea, lo he visto en game Y todo eso Pero jugar una partida a partida ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Y todo summitos ¿Qué más muerda? ¿Qué más muerda? No lo había jugado nunca Ya 1890 De ça Lo que se ha parecido enkellar